Este año la CAA Costarricense Seguro Social comenzó a implementar una serie de medidas para la atención de los asegurados, siendo la población adulta mayor la más beneficiada. Alfonso Mora, jefe del subárea de normación y regulación técnica del área de estadística de la gerencia médica, explicó que se hizo un largo análisis. Primero se hizo la simplificación de trámites para quienes aseguran a los ciudadanos de oro. Se puso este año en disposición de la persona usuaria, donde se hizo un proceso más expedito para la persona adulta mayor basado en dos componentes. Primero, que el proceso del trámite se hizo muy simplificado, donde ahora solo a través de una declaración jurada, la persona que va a asegurar a un adulto mayor realiza en la declaración jurada e indica que esta persona tiene dependencia económica y vínculo que nosotros obviamente lo revisamos a través de los sistemas de información y ya el proceso se hace de manera inmediata. Antes el beneficio familiar duraba alrededor de 10 días hábiles en el proceso de la calificación, actualmente se realiza ya de manera inmediata. ¿Qué permite estos procesos? Este proceso permite primero una gran simplificación en la parte de la persona adulta mayor, que ya no debe estar llenando ese montón de formularios que antes se llenaba, y también que el proceso se hace de manera inmediata, ya no tiene que esperar un proceso de resolución. También así se dispuso a través de la gerencia médica que el adulto mayor ya no tiene que estar renovando ese beneficio familiar. Ya el beneficio familiar queda perpetuamente para la persona adulta mayor y no tiene que de nuevo estar haciendo los procesos que hacíamos cada dos años, cada año. Ya actualmente se mantiene, ya a lo largo del tiempo, solo lo que se pide es que las condiciones que dieron origen a ese beneficio familiar se mantenga para efectos de que no haya después de alguna situación a nivel institucional, porque si las condiciones cambiaron, que ya no hay dependencia económica, pues la persona usuaria debe reportarlo para efectos de hacer los cambios correspondientes. En caso de que no cambie y se mantengan igual, la persona adulta mayor sigue gozando del mismo derecho del beneficio familiar a lo largo del tiempo. También hay beneficios en el caso del cambio de residencia. El trámite, o al menos del proceso de beneficio familiar del adulto mayor, si un adulto mayor o cualquier persona cambiaba de lugar de residencia, por ejemplo, se iba de aquí para Buenos Aires, se manejaba un proceso interno de traslado de los documentos para efectos de que la persona usuaria no se viera afectada en el sentido del traslado de los datos o del expediente administrativo. Si lo utilizan a nivel de correos de Costa Rica, pues es una estrategia muy local, pero normalmente ese proceso se hace interno a nivel institucional para no generar costos, ni para la institución ni para la persona usuaria. Una vez implementado el sistema, en esta población mayor se tomó la decisión de eliminar el carnet para la atención en general. El primer paso que estamos llevando, primero a la población adulta mayor, que fue lo que realizamos en marzo de este año y en julio de este año, que es parte de un reconocimiento, un mérito que a la parte del adulto mayor, que merece como población muy importante para la institución, y vamos ahora con un segundo proyecto que fue la eliminación del carnet para que ya la gente, la persona usuaria no tenga ese montón de situaciones que pasaba y que se le olvidaba el carnet y entre muchas situaciones también que a veces la persona usuaria tenía dos, tres, cuatro carnet y también nos dificultaba el proceso de la atención a los usuarios. Esto permite un mayor control y orden, pero ahí no se termina. Ya ahora no, a través del sistema de información pues obligaría que solamente la persona tenga un lugar de ascripción y vamos con un tercer gran proyecto ambicioso a nivel institucional que es mejorar todo el proceso de beneficio familiar para la persona usuaria y que se va a realizar muy similar al planteamiento como se está haciendo con el adulto mayor, pero evidentemente hay que ajustar normativa, hay que ajustar un montón de elementos técnicos para efectos de tener ese producto. En la institución esperan seguir implementando una serie de cambios. ¡Gracias!